Solo es cludir, para captar, lo que va a llegar y lo que sepa ir Yo no se nada de que vas a hablar, mira en tu espalda la pueden clavar Quiero orbitar, fuera del rap, mucho mas lejos si puedes llegar Donde no estas, allí te sentí, no quiero mas lo que dejas en mi No voy a huir, voy a diluir, en agua la mierda y de un trago sufrir No vas a sufrir, no es bueno pa' nadie, menos pa' ti Que eres un ángel, deja que baje y que no se relaje, boca percha para tanto traje Menos disfraces, ten equipajes, con lo puesto a disfrutar el viaje No te retrases, sigue los compases, que pase de fase y dejártelo en los planes Óyeme esto, deja el resto y sin prisa marchemos No lo pensemos y no lo entendemos, queda camino para que busquemos Hemos dado con la técnica Lento o deprisa, no hay prensa, fama ni estética Solo palabras que vuelan sin alas, impulsadas, entrecaladas Con mi manada nadando en mi salsa, pinto pumallas que rompen tus zarzas con esas armas Con el gordo colocone que gastas, fluyendo rastras Voy sin plan ya, al chiclayo se llega con alma Solo es fluir, para captar, lo que va a llegar y lo que se va a ir Solo es pensar, para entender, que quiero aprender con hermanos y estar Solo es fluir, para captar, lo que va a llegar y lo que se va a ir Solo es saber que acabar y empezar, solo es ser, ni principio ni fin Estoy en proceso de introspección, escapo de límites en cada acción Hablan de paz, hablan de Dios, en fácil palabras se lían solos Veo en miradas ojos rabiosos, veo sus labios retirosos Te engañan, te engañan, que no te corten las alas Que si cuesta escapar, mayor recompensa habrá Creando mi atmósfera, el tiempo en lugar, suprimo fronteras, estico su plan Exijo fumar, flotar, sudar y sangrar en el mismo compás Huir de mentir, solo sentir, verme reír en un parque en Burgadi Cualquier parte del mapa mundi, solo con los buenos compis Si basta ya casi, no hay quien nos pare Piso en la tierra, vengo constante Victor y Daniel, huelen el aire, huele bien Huele, aire verde, letra suave, puño fuerte Tarde para disculparse, tiempo para conocerse Queda largo viaje, sitios pa' verterse Solo es fluir, para captar lo que va a llegar y lo que se va a ir Solo es pensar, para entender, que quiero aprender con hermanos estar Solo es fluir, para captar lo que va a llegar y lo que se va a ir Solo es saber que acabar y empezar, solo es ser ni principio ni fin Solo es pensar, para entender, que quiero aprender con hermanos estar Solo es fluir, para captar lo que va a llegar y lo que se va a ir Solo es saber que acabar y empezar, solo es ser ni fin Solo es ser ni fin Solo es ser ni fin